Se recupera de forma satisfactoria en el Hospital General Plaza de la Salud el director de este centro y rector de UNIVE, Julio Amado Castaños, de 62 años de edad, tras sufrir el día de ayer un accidente isquémico transitorio. Un ataque isquémico transitorio puede ser una advertencia de un futuro accidente cerebrovascular. Ha estado evolucionando de manera favorable. Sabemos que tuvo un episodio isquémico en el día de ayer y fue trasladado en horas de la tarde. Ya en la mañana de hoy se le estaban dando algunas terapias que se realizan. Este tipo de casos ha estado evolucionando de manera satisfactoria al tratamiento que se le está ofreciendo. O sea que esperamos que los próximos días continúe evolucionando de manera favorable. Julio Amado Castaños se encontraba compartiendo con su familia en San José de Ocoa cuando empezó a sentirse mal, por lo que fue trasladado al hospital.